¿Cuál es el enfoque que utilizamos para desarrollar nuestro software de forma ágil? Y número dos, ¿cómo hacemos para llevar la calidad del software y despliegues continuos? Además, bueno, al final vamos a contar un poco acerca de cómo es trabajar en Edicom, hablar de las vacantes que tenemos disponibles y si, bueno, al final tenemos tiempo, contestar preguntas o dudas que vayan surgiendo durante la presentación. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero, y para poder dar contexto a los temas que vamos a abordar un poco después, es creo que lo más adecuado, comenzar por explicar qué hace Edicom, ya que seguramente a muchos de ustedes, a mí al principio no me sonaba el nombre de Edicom, y es que, pues, no somos una empresa que tenga, que esté enfocada a dar un servicio al público final, en su mayoría. Entonces vamos a ver. ¿Quién es Edicom? Bueno, somos una de las mayores referencias internacionales en soluciones Edi, facturación electrónica e integración de aplicaciones entre empresas. Desarrollamos proyectos corporativos internacionales en más de 70 países en todo el mundo, y esto lo hacemos desde nuestras sedes principales en Europa y América. En esto que hacemos, soluciones Edi, aquí la palabra clave es Edi. A lo mejor no es algo muy común, y lo que significa, por sus siglas en inglés, es intercambio electrónico de datos. Esto es la comunicación entre empresas de documentos, pero en un formato estándar, que puedan entender en todas partes. Por ejemplo, ejemplos de Edi, pues, pueden ser cosas como factura, órdenes de compra, cotizaciones, resúmenes de pedidos. En general puede ser cualquier tipo de documento de uso comercial, básicamente, y, pues, es lo que se usa en empresas grandes. Nuevamente, no lo usamos como, uno como persona común y corriente no lo usa, y por eso es que el nombre de Edicom puede que no lo suene. En el caso de la parte de la facturación electrónica, es una parte muy importante en Edicom, y, bueno, por ejemplo, en México somos un PAC autorizado por el SAT. Nosotros trabajamos con las agencias tributarias de múltiples países. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos autorizados por Colombia, Guatemala, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, etc. Muchos más, en Europa, Francia, Italia, España. Es decir, tenemos presencia en múltiples países, trabajando con las agencias gubernamentales de tributación. Son alrededor de 40 países con los que tenemos facturación electrónica. Y, bueno, la parte de integración de aplicaciones entre empresas es ahí en donde hay una frase que resume un poco lo que hace Edicom, y es que trazamos puentes de comunicación entre empresas de cualquier sector, porque ayudamos a que todos estos documentos puedan ser enviados, entendidos y procesados, entre una y muchas empresas, en cualquier parte del mundo, de cualquier sector. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos presencia internacional. Todos estos iconitos, marcadores, son en donde tenemos presencia. En Edicom somos alrededor de 700 trabajadores. Y, bueno, en México, nuestra sede oficial está en la Ciudad de México. Somos alrededor de 100 personas en México. Y, bueno, se encuentra físicamente en la Ciudad de México, más específicamente en Paseo de la Reforma. La sede matriz se encuentra en España, más específicamente en Valencia. Y, bueno, en total, nuevamente, somos más de 700 personas. La misión y los valores de Edicom son que, bueno, principalmente tenemos dos misiones. Como número uno, es ofrecer servicios de calidad que sirvan para satisfacer las necesidades de los clientes. Y número dos, es conseguir que los empleados puedan tener un desarrollo profesional. Esto, aunado a los valores, que son el compromiso y la constancia, la excelencia y el esfuerzo. Y, además, de respeto y responsabilidad. Esto internamente y para con los clientes. Ahora, seguimos adelante. Ya que tenemos un poco de contexto de qué hace Edicom, recapitulando. Soluciones EDI, facturación electrónica e integración de aplicaciones. Ya con eso podemos hablar de que, bueno, todas estas actividades que hace Edicom las hacemos mediante software propio. Software desarrollado internamente en la compañía. Y esto nos da pie a poder hablar acerca de cómo hacemos para que nuestro software tenga, para poder tener un desarrollo ágil de nuestro software. Entonces, vamos adelante. Nosotros nos basamos en la metodología ágil. Hay que explicar que la metodología ágil es un conjunto de principios y valores que se tienen que seguir o que se pueden seguir para llevar a cabo la gestión de proyectos. Proyectos como bien pueden ser el desarrollo de software. Una de las ventajas, bueno, el enfoque principal de la metodología ágil es que es algo iterativo. Que eso lo vamos a explicar en una siguiente diapositiva. Las ventajas del desarrollo ágil es que los tiempos son reducidos porque tenemos entregables más pequeños. En lugar de concentrarnos en una entrega grande, pasar de una versión 1 a una versión 2.0. Se trata de tener pequeños trozos de entregables que podamos ir consumiendo antes de que podamos tener toda una versión completa. Eso, pues, nos da flexibilidad y ganamos en velocidad porque no tenemos que esperar mucho tiempo para poder tener algo que a lo mejor no es todo, pero tener cosas que nos vayan sirviendo para ir construyendo algo más grande. Entonces, los frameworks o los marcos de trabajo con los que trabajamos esta metodología ágil son una combinación entre Scrum y Kanban. Bueno, más que metodología Scrum, entre el marco Scrum y el marco Kanban, esta combinación de metodologías o de marcos de trabajo no son extrañas. De hecho, a esta combinación se le conoce como Scrum, porque, bueno, se trata de tomar un poco de lo mejor de estos dos marcos de trabajo. Como nosotros lo implementamos en Edicom, es de la siguiente manera. Tenemos un Product Backlog, que es una lista de tareas pendientes por hacer. Con esta lista tenemos reuniones de planificación. Estas reuniones se realizan por todo un equipo y en esta reunión se decide cuáles de estas tareas que tenemos en el Product Backlog vamos a tomar en este sprint para poderlas finalizar y al final ser entregadas. Como bien decía, la metodología Scrum es iterativa. Entonces, este sprint se va a ir repitiendo. Nosotros utilizamos sprints de dos semanas. La metodología Scrum no indica que tenga que ser de esta forma, pero a nosotros nos ha funcionado este tiempo. Y durante este sprint, que dura dos semanas, todos los días tenemos reuniones de revisión de cómo va cada una de las tareas, si tenemos problemas, si algo se está atorando, si dependemos de alguna otra tarea para que se pueda dar prioridad, si tenemos que ayudarnos en alguien más. Al cabo de cada sprint, pasamos a entregar esas tareas y hacemos una reunión de revisión. En esta reunión nos juntamos los equipos y revisamos de todas las tareas que se hicieron en el Backlog, las que se hayan podido terminar y alguna que se haya quedado por alguna razón sin poder llegar a término. Nos reunimos y analizamos por qué fue bien, por qué fue mal, qué problemas nos encontramos, qué podríamos mejorar para que no vuelva a ocurrir. Y cada cierto tiempo tenemos reuniones de retrospectiva, que es un nivel más arriba de las reuniones de revisión, porque ya no son cada final de sprint, sino cada cierto tiempo. Vamos haciendo una retrospectiva de cómo nos fue en los sprints anteriores y haciendo un análisis de todo lo bueno y lo malo que pudimos haber encontrado en estos sprints. A lo mejor hubo varias repeticiones de casos exitosos o casos problemáticos que nos encontramos con tareas y no solo se trata de reunirnos y platicarlos, sino de reunirnos, platicarlos y encontrar una solución o proponer cambios para que todos estos problemas, o no precisamente problemas, pero cosas que podamos mejorar, pues las podamos llevar a cabo en los siguientes sprints y así podemos seguir teniendo un ciclo cada vez más eficiente. Ahora, esto que les platicaba de los sprints en Edicom, aquí lo ilustro como que se repite por ocho, porque cada uno de estos sprints está involucrado un equipo. En Edicom, en desarrollo, tenemos ocho equipos que están divididos en estos, pues son nombres como internos, ¿no? A lo mejor no dice mucho al público en general, pero bueno, tenemos equipos core, ediweb, multi, webservice e internas. Algunos de ellos tienen más de un equipo, por eso es que son ocho y acá son menos. Es decir, cada dos semanas tenemos ocho sprints, bueno, tenemos un solo sprint que está repartido en ocho equipos, y cada uno de esos ocho equipos está trabajando en tareas distintas, simplemente estamos separados en equipos porque es más sencillo tener agrupados ciertas tecnologías o ciertos productos, ciertas aplicaciones, en gente especializada en ellos, y así podemos tener una mayor eficiencia. Entonces, cada, lo que comentaba de las retrospectivas se aplica igualmente aquí, pero además de la retrospectiva por equipo, cada cierto tiempo tenemos una reunión retrospectiva global de todo el departamento. Tengo que decir que somos alrededor, estos ocho equipos incluyen alrededor de 85 personas. De las 700 personas que hablamos que hay en Edicom alrededor del mundo, 85 pertenecemos al área de desarrollo. Entonces, es un área, pues, bastante importante dentro de la empresa. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son las tecnologías base que utilizamos al día a día y que son, pues, el core de nuestros aplicaciones y productos. Utilizamos Java como lenguaje de programación. Básicamente utilizamos Spring como framework. Y, bueno, en la parte web y para aplicaciones web, utilizamos Angular, JavaScript, TypeScript. Y aquí pongo GitLab porque GitLab, a pesar de que no es que lo usemos en nuestro día a día para codificar, pero es una parte súper importante que vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, en esta siguiente diapositiva, aquí sí que tenemos ya un montón más de tecnologías que no necesariamente utilizamos en nuestro desarrollo todos los días, porque todos los días utilizamos más bien Java y Angular. Pero sí que están y que es muy importante mencionarlas porque, pues, con esto nos damos cuenta de que estamos como que todo lo que hay detrás y que sí estamos utilizando tecnologías novedosas que al final repercuten en el rendimiento y en el rendimiento y en la calidad de nuestro software. Por ejemplo, utilizamos Hasselcast como un sistema de memoria de caché, Logstash, Lucent, Bits, todos ellos son recolectores y extractores de información que sirven para alimentación que sirven para alimentar a Elastic. Elastic es un servidor de búsqueda y junto con Kibana, que son Kibana, es también un servidor de búsqueda. Luego tenemos, estamos utilizando Docker y Kubernetes, OpenID y OAT 2.0, que son frameworks de identificación, Angular, Angular, ZEP, que es un sistema de almacenamiento de objetos, que está diseñado principalmente para grandes cantidades de datos. Bueno, Kubernetes no lo dije, pero es un sistema que automatiza despliegues y puede hacer ajustes de escalas de forma, pues, como en caliente. Docker es un contenedor de aplicaciones en donde se puede definir y crear imágenes de software a medida. Y, bueno, además trabaja en cualquier sistema operativo. Utilizamos NPM como nuestro sistema de gestión de paquetes. Node.js, que nos permite ejecutar código JavaScript del lado del servidor. Java, como ya mencionamos. Uy, me adelanté. Java, Spring. GitLab, que nuevamente es muy importante y lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y, bueno, como comentario extra, todos en desarrollo utilizamos el sistema operativo Linux, utilizamos una distribución de Ubuntu. Y ahora, vamos un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos para el despliegue continuo y la calidad del software? Para el despliegue continuo, nos ayudamos con GitLab. GitLab, como había mencionado, es muy importante dentro del flujo de nuestro trabajo. Y, bueno, aquí vemos como un flujo tradicional de GitLab con una imagen real de cómo vamos haciendo commits, merges, revisiones. Entonces, lo importante de mencionar de este tipo de flujo es que en todo momento está centralizado y está unificado aquí en GitLab. No solo es nuestro repositorio de versiones, en donde sí, efectivamente, a ese repositorio hacemos nuestros commits, sino que ahí, bueno, tenemos, para empezar, revisores, que, bueno, revisan el código de forma, pues, más o menos manual, visual, lógica. A un lado esto, cada vez que hacemos un commit o se hace una aprobación o un merge, se van ejecutando pipelines. Estos pipelines van corriendo tests unitarios, tests de compilación, tests de integración. Y una vez que estamos seguros de que pasan exitosamente todos estos tests, ahora sí es que se pueden, a lo mejor, hacer una rama nueva con este código, hacer un cherry pick, pasarlo a master, pasarlo, bueno, sí, a master, y después poderlo desplegar en las distintas instancias, como preproducción o producción. Lo bueno de tenerlo en un flujo así de esta forma, es que cada vez que hacemos estos commits, todo en automático se lanza. Y en cuestión de minutos podemos tener los reportes y la información de en dónde hay un posible problema y cómo lo podemos solucionar. Esto es la parte automatizada. Ahora, hay una parte en donde tiene que entrar la, pues, una revisión más humana, y es en esta parte, comenté que en GitLab tenemos pipelines para compilación, que, bueno, esto simplemente es que el código no dé errores de compilación. Test unitarios, que son los tests que nosotros mismos en desarrollo vamos definiendo para cada método, para cada clase. Y luego los tests de integración. Estos tests ya son más extensos y son, no los desarrollamos nosotros, tenemos un departamento de calidad, además del departamento de desarrollo, tenemos un departamento de calidad con otras 15 personas aproximadamente, en donde ellos se dedican a crear estos tests de integración, que también están acoplados al flujo de GitLab, y además hacen un proceso de revisión una vez que ya, no solo de este testeo automático que se hace a través de software, sino ya un testeo humano en la etapa de review, ya con el software construido y desplegado en alguna instancia de testeo. Este, bueno, un poco de los tests automáticos que se hacen por acá, está un poco explicado aquí, y bueno, ahí se hacen test de desempeño, de compatibilidad, de documentación también. Bien, esto es, todo esto que está aquí no es simplemente de los testes automáticos, esto también es parte de lo que hace la gente en el departamento de calidad y testeo, de forma, pues, humana, de cómo un usuario va de principio a fin por el camino de la aplicación, y todo lo que va encontrando. Estos testeos que se hacen son E2E, que es Ent2End, y, bueno, se trata de probar, cada vez que hacemos un entregable, en nuestro sprint, esto se despliega, y lo tiene que revisar una persona, que va y prueba de forma en como lo haría un usuario final. Es decir, tiene que hacer, tiene que hacer un login, tiene que dar clic en los botones, en los pasos previos, para poder llegar a la, al cambio nuevo que se entregó, y, bueno, tiene que tratar de romperlo, tiene que tratar de hacer cosas que, que no, que uno no esperaría que se hicieran. Además de esto, que es el proceso manual, ellos utilizan varias tecnologías, como Axios, EasySoap, ProActor, PlayWrite, todo esto son, son, pues, como analizadores de código, de, para ver que, que, pues, que esté bien, en términos, en términos computacionales, es decir, que, que las respuestas tengan que ser, las que se esperan. Si yo espero un cero, me tiene que regresar un cero, si yo espero un uno, me tiene que regresar un uno. Luego, tenemos, internamente, tenemos aplicaciones que, de, de reporteo de servicios, para nuestros web services, que, pues, cada vez que se hace un despliegue, de, de algo que tenga involucrado en web service, se, se lanzan los testeos, y tenemos, estos monitores de, que nos dicen, oye, aquí, eh, tenías, tenías que, tenías que ahora devolvernos a, y nos estás devolviendo x, entonces, aquí es una bandera, cuidado, y, a lo mejor no es un problema, a lo mejor es que, algo cambió, pero entonces tenemos que actualizar el testeo, para poder, eh, para poder corregir la prueba de, de, y que no nos esté mandando estos errores. Y luego, eh, además, eh, en calidad utilizan, eh, varias herramientas más para, para asegurarnos que nuestras aplicaciones son, eh, accesibles al usuario, y que son compatibles con todos los navegadores. Eh, utilizan, por ejemplo, tecnologías como, eh, Lighthouse y K6, y, por ejemplo, esto, esta imagen es, es un pequeño reporte de, de algo que, que nos da, esta, estas aplicaciones. Y, bueno, entonces, eh, pues en resumen, regresando un poco, eh, el despliegue continuo, comienza, desde que, utilizamos la metodología Scrum, para poder hacer entregables pequeños, estos entregables pequeños, en cuanto nosotros hacemos, eh, terminamos la codificación, y se, y se lanzan todos los flujos de GitLab, ya es candidato a poder ser entregado a una instancia de producción. Eso lleva, eso va mejorando los tiempos. Luego, eh, tenemos que la calidad del software, nos aseguramos de ella, porque tenemos un montón de tecnologías, y de aplicaciones que nos ayudan a, a revisar que nuestro código, esté bien, que no tengamos vulnerabilidades, que, que, el performance sea el correcto, y además tenemos la, el, el testeo humano, que nos asegura que, que, que va a tener una buena interacción, con el usuario. Encima de todo esto, eh, tenemos, un analizador de, de código estático, que se llama Sonar Cube. Este nos da reportes de, de todas nuestras aplicaciones, eh, esto no, no, no es en línea, sino que, cada, todas las noches va corriendo, y este también nos da, eh, muchísimos, eh, indicadores de vulnerabilidades, eh, de, inclusive de, de código, que a lo mejor está, muerto, porque está, nadie, nadie lo está usando, nadie lo está llamando a ningún lado, entonces, pues, hay que, hay que hacer limpieza, de documentación, etcétera. Esta es una de las gráficas que tenemos para una de nuestras, de nuestras aplicaciones, en este caso tenemos todo en, en verde, la tenemos muy bien, por ejemplo, esta aplicación tiene, eh, dos mil, trescientos, doscientas treinta y siete mil líneas de código. Luego, eh, con esto, eh, pasamos a explicar un poquito, eh, cómo es nuestra infraestructura en la nube. Eh, como comenté, utilizamos Kubernetes y Docker. Tenemos nosotros un, eh, centro de datos, en donde tenemos un montón de servidores, que, bueno, aquí están representados por el servidor este, y, bueno, en cada uno de ellos, un montón de discos, un montón, porque no solo es, eh, lo que estamos ejecutando, sino que también necesitamos almacenamiento, respaldos, etcétera. Luego, eh, en cada uno de esos servidores, tenemos, eh, físicamente, instancias de MySQL, que es nuestra, eh, base de datos transaccional, Hasselcast, que es el caché, Ceph, para los datos, y Elastic, para, bueno, los datos de, de texto. y todos estos son consumidos por nuestras aplicaciones, que están, eh, por nuestro Edicom Cloud, que es todo lo que tenemos desplegado en Kubernetes. ¿Qué, qué es esto? Eh, cada uno de estos cuadritos azules, eh, que es un Docker, tiene, corresponde a un, a una aplicación. Cada uno de estos puntitos negros, que hay en cada caja, que es cada aplicación, es una instancia. Y entonces podemos tener la flexibilidad de tener, por ejemplo, para una aplicación, tres instancias, para otra, seis, para otra, tres. Y luego, cada, eh, todas estas aplicaciones, o Kubernetes, eh, todos estos Dockers, los montamos en un Kubernetes, y lo desplegamos. Y todo esto lo hacemos por, mucho, por, 90, o por 100 veces, porque, esto nos permite escalabilidad, y tenemos la suficiente capacidad de, de servidores, para poder hacerlo. Entonces, eh, ya no tenemos mucho tiempo, y quiero comentarles, un poco de, cómo es trabajar en Adicom. Eh, en Adicom, eh, pues, como, como ya habíamos visto, una de las misiones, es buscar la, el desarrollo profesional de la gente. Y, parte de ello, es que se tenga, una de las, de las cosas que, que pueden ayudar a lograr esto, es tener un ambiente profesional, eh, pues, bueno, y, para ello, pues, tenemos muchas, eh, tenemos actividades, tenemos, eh, un entorno, eh, de trabajo en equipo, muy amigable, y, bueno, estos son algunos de los beneficios que, que ofrece Adicom. Eh, los voy a ir pasando un poco, eh, más rápido, pero bueno, en general tenemos formación continua, eh, se, hay un plan de carrera que se trata de, de aportar a cada, a cada uno, eh, es un entorno de trabajo de proyectos internacionales, como vimos, tenemos, eh, presencia en, en todo el mundo, eh, eh, es una empresa con compromiso social, participamos en muchos eventos, como por ejemplo, este, eh, de Software Guru, y, bueno, somos, eh, Adicom es una de las inmejores empresas para trabajar en España, y, bueno, ahora estamos acreditados como un best place to code. Eh, aquí les dejo, eh, la URL en donde pueden, eh, buscar las ofertas de trabajo que ofrecemos, actualmente, en México. Eh, un código QR, por si lo quieren escanear, lo lleva a la, a la misma URL. Y, pues, es todo. ¡Gracias!